Y la policía desata la guerra contra vendedores ambulantes que operan sin permiso en Queens. Esta operación fue desplegada ante las quejas de residentes y comerciantes. Cristina Navarrete habló con las autoridades y también con los propios vendedores y nos tiene el resumen completo desde Jackson Heights. Cristina. Así es Alejandro, y tuve la oportunidad de hablar con un concejal acá de Queens que me dice precisamente eso, que recibe tantas quejas por parte de los residentes y también de otros negocios sobre esta problemática. Por su parte, los vendedores dicen, simplemente tratan de sustentarse. ¿A dónde va todo esto? A la basura, pero no tenemos de dónde sobrevivir, de dónde comemos. El NYPD hoy realizó un operativo tras quejas de la comunidad sobre venta ilegal. Hay que oír a la gente, todos los constituyentes que están aquí, ellos son los que se quejan, no solo a la oficina mía, pero a la policía y a todas las agencias. Hemos trabajado con el alcalde, estamos empezando el Roosevelt Avenue Task Force que está buscando a ver cómo se va a ver la solución, no solo de los vendedores ambulantes, de la prostitución, del crimen, la calidad de vida. En el operativo de hoy se confiscó ropa, comida y otros artículos. No siempre le estamos confiscando la mercancía a los vendedores ambulantes. Muchas veces le estamos dando avisos que se tienen que ir de la área y que no pueden estar haciendo lo que están haciendo. Mucha de esta gente son gente tratando de sostener su familia, pero todavía hay leyes que tenemos que seguir y también es una cuestión de calidad de vida. Las quejas que estamos recibiendo son de la comunidad propia. La operación fue entre las calles 91 y 81 en Queens. La policía llega y nos confisca todo porque según nosotros vendemos cosas robadas. Cuando nosotros lo que vendemos son donaciones que nos dan, o gente que vamos a una casa y nos dan o compramos en stores que venden por pacas y tratamos de solventar porque no hay trabajo, o sea, no hay la manera de cómo hacer algo. No sé por qué nos persiguen como fueran los delincuentes, pudiendo ir atrás de los delincuentes que en verdad roban. Les agarran, al siguiente día los sueltan. Entendemos, pero también tenemos regulaciones aquí, ¿no? La misma gente que tiene un negocio, no muy lejos de aquí, que vende ropa, son inmigrantes también, están pagando renta, están pagando salarios, están pagando impuestos. Aquí tenemos regulaciones, si quieren hacer algo deben aplicar para sacar la licencia para vender. Y el concejal Moya también nos agregó que diariamente reciben entre 15 a 20 llamadas conjejas sobre esta problemática. También el funcionario del NYPD dice que esta operación es de tratón de calidad de vida. Les informó desde Queens, Cristina Navarrete. Regreso contigo, Alejandro, al estudio.